Más enamorado es el nombre del nuevo sencillo de la agrupación Nato Valle, que nació en la ciudad de Barranquilla a inicios de este año, luego de que sus integrantes decidieran demostrar todo su talento musical. Una agrupación juvenil, un vallenato juvenil, estamos promocionando nuestro primer sencillo musical, se llama Más enamorado, es de la autoría de Nicolás Díaz, él es sobrino de Daníez Díaz. Posteriormente queremos hacer como la preselección y la selección de los temas que van a salir en la producción. Con su particular estilo y sus melodías contagiosas, Nato Valle espera hacer una propuesta auténtica que continúe con la herencia de la música vallenata, demostrando en cada una de sus presentaciones la alegría y el carisma que los caracteriza. No es mentira que me enamoré, me enamoré, mi amor. Ay, que cuando me besas, siento todo al revés. Y es verdad que más enamorado no puedo estar, tú me robaste la tranquilidad y me tienes así de aquí pa' allá y de allá pa' acá.